No te quieres enterar, ye ye que te quiero de verdad, ye 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 Y de las rodillas te dime un poquito de amor Pero no te lo daré, ye ye, porque no te quiero ver, ye 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 Porque tú me haces caso unirte a piedra de mi pobre corazón Y cante una chica, una chica, ye ye, que te haga mucho ritmo y que cante, dime Que te haga pelo aborotado, tu mamero de color Una chica, ye ye, una chica, ye ye, que no te quiere, como yo no te quiero enterar, ye 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 Que te quiero de verdad, ye 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 Y vendrás a pedirme y a robarme, y vendrás como siempre a juzgarme Que te haga chica, una chica, ye 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 Que tenga mucho ritmo y que cante, que tenga el pelo rosado y la mera de color, una chica yeye, una chica yeye, que te profeta como yo. No te quiero y te quiero de verdad, yeye, que te quiero de verdad, yeye. ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! Me atolondré un poco porque pues es muy movida la música, o bailas o cantas, como uno no sabe hacer las dos cosas, pues sí se atolondra a uno, pero pues uno le echó ganas. La verdad es que tú siempre le echas ganas, y a propósito, antes de ir a la crítica, qué bueno que habla exactamente de echarle ganas. Tengo cuatro hijos, como ustedes saben, mi Lutillo es el que me queda porque pues tiene, va para 18 años apenas, y todavía necesita de mi apoyo, que también me ayuda a vender, es muy lucho mi hijo también, no me deja sola. Estos dulces, como los ven ustedes aquí, me han ayudado mucho para sacar a mi niño adelante, para salir yo adelante, es un sacrificio el andar culpiendo, el andar cargando, la gente piensa que uno gana el dinero, ¿no? Pero esta bolquita de dulces pesa como no tiene idea, doy todo por mis hijos, por mi hijo quiero dar todo porque es buen niño, se lo merece. Para pagar la escuela, la universidad, cuesta cara, pues tengo que buscar el modo, por eso hoy me está echando igual la mano para vender sus dulces, por eso le digo a mi hijo estudia, porque no quiero que pase esto, que al menos se detiendan con el estudio, que tengan un poquito más que yo, y tiene ganas de sobresalir mi chamaquito, y ya es ganancia con eso, verlo feliz, verlo bien, que está emprendiendo lo que él quiere, eso es más que paga para mí. Querida Lupita, ¿y el hijo qué estudia? Contaduría y finanzas. Así es, oye, estás trabajando, y después de aquí te vas a la venta de dulces, aparte de ensayar y aparte de hacerte cargo de tu casa. ¿Qué te parece, ayúdame por favor, qué te parece si aprovechamos el tiempo y le vamos a vender dulces a los señores de allá? Vente para acá Lupita, por favor, síganme a la cámara, porque al final de cuentas Lupita, es lo que todo mexicano hace, buscar, buscar exactamente la puerta para salir adelante. Pues sí, la verdad que sí, la cosa es no quedarse con las manos cruzadas, porque pues todo es trabajo, a fin de cuentas. Así que compañeros, aquí traemos dulces, ¿cómo no? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estábamos hablando aquí, estábamos hablando aquí detrás de cámara, con la maestra Horacio Jorge, que nos gustaría, nos gustaría comprarte toda la bolsa. ¿Cuánto sería? Más o menos ahí en esa bolsita vienen siendo como mil pesos. Nos compramos y lo repartimos entre toda la producción de mi carrería. Me encanta, me encanta. Oye Lupita, que me ha ido tu cliente siempre, ¿o no? Sí, la verdad es que la compra. A ver, júntenle, júntenle, a ver, ¿cuánto? A ver, pásenlo, pásenlo, ¿cuánto ya ahí? ¿Y esto solamente? 500, acá hay 500. 500, ok. Ah, mira, acá está Sabisandra. A ver, a ver, Lupita, Lupita, mira, mil pesos, ya está. ¡Eh, ya te dieron los dulces! ¡Gracias, muchas gracias! ¿Abrazar? Muchas gracias compañeros. Pero esto, pero es una bolsa de varias, ¿cómo cuántas bolsas traes tú generalmente? Casi le ando cargando tres bolsas, cuatro bolsas más grandes que esas porque, pues, el dulce es bien pesado, pero luego hay cosas que debemos hallarle porque hay cosas que se complican en el metro, en el camión, estorba uno, cosas así. Y, pues, tengo que hallar el modo, luego me jago una mochilita, pero, pues, traigo poquito. Pues mira, ya lo bueno es que con eso ya te persinaste. Sí, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, señores, iniciamos con Pato Borgetti. Para mí fue un cinco. Horacio. Para mí fue un cuatro. Rocio Vánquez. Seis. Romano. Para mí fue un tres. No lo suena muy bien. No, pues, no, yo lo sé, ahora sí hay que reconocer cuando estamos mal también y, pues, para que halle más gana. No, es que bailaba o cantaba y, pues, no estoy acostumbrada a mover el esqueleto y a cantar, pues, no sé eso. Hay que aprenderlo. Veámoslo de manera positiva, de aquí para arriba. Pues sí, ya, ya. Tenemos que mejorar porque sí se puede. Yo sé que sí se puede. Hemos salido de bachas teores y esto yo siento que me voy a enfocar más. Voy a, ¿cómo se dice? Aplicarme más, pues, para esta cuestión. Porque luego, pues, para nada en la vendimia no tomo mis clases. Pues sí, pero es que hay que sacar los pesos. Lupita, 18 puntos, pero vamos a...